¡Hola a todos! Yo soy Zerzo y estamos otra vez en Roblox en un nuevo Tycoon Donde vamos a robar todo Roblox ¡Hoy estamos con André! ¡Hola André! Vas a ser mi compañera de robos hoy A menos que te haga... ¡Casi loco! ¡Casi loco! ¡Me vas a romper! ¡Me vas a romper las cartas! ¡Me vas a romper! Te dije que iba a mi compañera de robos, no de que me ibas a... Vení para... Vení para... Vení para... Vení para... ¡Dale! ¡Y me sacaste dinero! Ya me están estafando Bueno, la onda es que tenemos la joyería, tenemos la estación de servicios Tenemos allá un banco Tenemos un montón de cosas para robar Tenemos que hacer nuestra base y robar todo el mundo de Roblox También pueden haber policías Es básicamente como un Tycoon de Yellow Lake En donde nos pueden atrapar, así que vamos a empezar a construir Acá tenemos Dropper 2, Dropper 3, Dropper 4 Super Drop... Ah, no, por Robux Ve, cago en todo Bueno, si veo que lo necesito, lo compramos Ahí tenemos Upgrader ¡Paredes láser! ¡Dale! Vení a matarme ahora Vení a matarme Ahora tenés las herramientas para robar otros Ty... ¿Cómo para robar otros Tycoons? ¡Oh! ¡Puedo ir a rob... ¡No! ¡Te la puedo creer! ¡Para, para, para! A ver, camino ¿Bien? ¡Guardios privados! No, 100 Robux Yo no lo voy a poner todavía Escalera... Mirá, dos escalones Me está jodiendo Tenemos acá... ¡Uh! ¿Esto nos da plata también? ¿Esto nos da plata? ¿Por qué antes nos dio? Bueno, se ve que debe tardar un rato Tenemos pisos Los guardias no que salen en Robux Otra... ¡Y paredes! Mirá la cantidad de paredes que tengo ahora Quiero probar algo, ¿no? Yo, por ejemplo Si salgo de acá ¿Cuál es...? Ah, tengo que abrirlo sí o sí ¿Cuál es tu Tycoon, André? ¿Dónde estás? Sí, no sé ¿Sos la que tiene los láseres? Sí Ok, a ver A ver, si yo vengo acá, ¿no? Y hago... ¿Tú aquí? ¿What? ¿Qué haces? Ah, mirá ¡Hola! No, no, no No me robes ¡No, no! ¡Sale de acá! ¡Sale de acá! ¿Dónde está tu dinero acá? Ah, ahí voy No, no, no No me robes Que tienes mucho No me robes ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Te robé! ¡Me dice que te robé! ¡Rápido, escapate, escapate! No, me vas a matar No, dale ¡Dale! No puedo saltar los láseres ¡Uah! No, no se puede saltar los láseres Ah, qué bonito Y por qué hay doble salto Si no se pueden saltar los láseres Bueno, ahora tengo que estar preocupado De que no vengan a robar a mí A ver ¿Esto me sigue dando dinero? Sí Pero ¿sabés qué da dinero? Que da muy tanto Bueno, no importa Vamos a ir construyendo ¿Qué tenemos? Tenemos Ventanas de atrás Plantas Tenemos ¡Oh! Mirá You're the shovel on the eggs Then climbing to the base Ok, ¿cómo robar? Para entrar a las A las bóvedas de los demás ¡Ah, mirá! Podemos robar a las bóvedas de los demás Sí, esta es la mía ¡Claro! Este... ¡Ah, yo entendí! Acabo de entender todo el juego, André Si vos te pones una bóveda Protegés para que no te puedan robar Pero acá Tenés una lockpick Con la que podés abrir la bóveda de los demás Y debe tardar un tiempito o algo así Vamos a probar Segundo piso Luces porque no veo nada ¡Uh! Vamos a preparar Necesito armas me parece Para ir a robar Ahora vamos a probar Afuera no hay nada Todavía no Ah, arriba, arriba, arriba Hay más cosas ¡Uh! ¿Puedo llegar? ¡Uh! Hay una bomba ahí ¡Hay una bomba ahí! ¿Qué? ¿Qué registrador en la estación de servicio Se puede robar? ¡Mirá! 600 Ya robé las otras dos Y para pasar de este lado Necesitamos una palanca Ok Necesitamos conseguir una palanca Para robar acá La joyería está cerrada Y vamos a ver Qué más hay para robar Me parece que tiene que haber Otro más para allá, ¿no? La joyería todavía está cerrada Vamos a seguir aumentando Nuestro Tycoon Que podemos tener más droppers Y cosas así Así Nos vamos mejorando Y cuando podamos robar la joyería Vamos y la robamos Ahí está, mirá Tengo armas ¿Esto es un arma? No sé Ah, espada épica Mirá Acá ya tengo un montón de cosas Como para ir robando Pero para Lo único que me parece Es que Oh, tengo que ir abriendo las cosas Todo esto Todo el tiempo Lo único que me parece Es que tengo que ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¿Por qué no me avisa cuando me roban? Salí de acá Sal ¿Lo maté? Escuché que hizo uf Pero no sé si lo maté Me sacó un montón de dinero No vale Sí, me había robado él Me había robado Rascate las babuchas Voy a esperar a que abra la joyería Para tener más plata Porque esto si no es difícil ¡Andra! ¿Qué haces ahí adentro? ¿Le estás robando? Dale, robale, robale Listo Dale, que apareció No, que te va a meter Corre Corre Yo voy a esperar No, no tomo ¡No! Yo voy a esperar para siempre Que abra la joyería Hola, ¿qué tal? Quiero comprar unas joyas ¡Abre! ¡Bien! Si querés robarla, obvio Hasta bien sea cuando abre Ok Hola, ¿qué tal? ¡Manos arriba! ¡Ah, ah, ah, ah! Cuidado ¿Mil dólares? Sí, me abro en la serie Es mal Tenés que agarrar las joyas, ¿eh? ¡No! ¡Para que me empujás! No Me están robando todo No tengo nada Igual arriba hay más cosas Quédate tranquila ¡Ah, ah, 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 ah! Estoy bien, ¿no? Sí, ah, ah, ah Bien, bien No me saqué mucha vida No me saqué mucha vida ¡Dale! ¡Vamos a robar! Es igual a la joyería Yelven que esto ¡Mirá, mirá! ¡24.000! ¡Ya agarré! ¡27.000! ¡Vamos! Seguí de largo, André No vayas a lo de abajo Que lo de abajo Lo roban todos ¡Vamos! ¡36.000! ¡45.000! Pero no me robes tus cosas Perdón, perdón, perdón Ahí está ¡No! Y para pasar ahí Tenés que tener una crowbar ¡Joder! Ya te robé todo lo que había No, tiene que haber más cosas ¡Dale! Yo no tengo nada No robé nada Bueno, ¿conoces a Lola? No, no me entro ¡Oh, mirá! Me puedo Me puedo teletransportar Un montón de lugares ahora ¡Pará! Ahora lo vamos a ver ¡Che, está re divertido Este Tycoon! ¡Está buen ardo! A ver Vamos a poner los droppers De arriba Que me parece que me van a servir Uno solo puede comprar Me cago Lo que pasa es que ya está re complicado Comprar cosas Acá Paredes ¡Oh! Ahora podés teletransportarte Al Banco Nacional Pará, pará Esto es mío Esto es las alcantarillas ¿Esto qué es? Pará, pará Puse una palanca ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¿Se puede pasar por acá abajo? ¡Sí, mirá! ¿Qué es este lugar? ¡No sé! ¡Estoy encontrando cosas nuevas, André! ¡No, mirá! Está Tutankamón muerto ahí Capaz que es el lugar de la palanca Porque podemos encontrar una palanca Haciendo este obis ¡Precaución! ¡Pinches que caen adelante! ¿Cómo pinches que caen? Ah ¿Y por qué paredes tengo que ir? ¿Por las verdes? No sé ¿Azul? ¡No! ¡Ah! ¡Está complicado esto! Ah ¡Ah! Cuidado con los pinches ¡Cuidado con los pinches! ¿Acá hay una cuerda? ¿Bien? ¡Sí! ¡La crowbar! ¡Ya sé cómo tener la crowbar, André! ¿Y esto qué es? Tengo miedo Estoy en el lobby Pero no sé por dónde es ¿Explota eso? No sé, no sé, no sé Yo me vuelvo a mi casa Antes de explotar mil pedacitos ¡Ya tengo la crowbar! ¿O sea que ahora puedo ir A la estación de servicio A robar? Para, para, para Esto se está poniendo interesante ¡Hola! ¡Esto es un asalto otra vez! ¡Sí, soy yo de vuelta! ¡Dame todo el dinero! ¿Y esto? ¡Tumó! Ah, hay que pedirle varias veces Para que se rompa Get a crowbar to break this ¡Oh! ¿Qué? ¡15.000 dólares! Robé 15.000 dólares De la estación de servicio, André No lo puedo creer ¡Oh, millonario! ¡Mal! A ver, me estoy teletransportando A diferentes lugares Y acá se puede reclamar algo por cero Voy de head out teleporter Ah, todavía no se puede No hay más poder Al barco ¿Qué hay en el barco? Me imagino que cada tanto Viene un barco que se puede robar ¡Ah! Podemos tener un barco ¿Y para qué quiere un barco? No sé, no entiendo mucho todavía ¿Qué más tenemos? Tenemos el shop Las minas Ah, necesitamos cristales Para las minas Hay un montón de cosas Para comprar acá ¡Que se puede agarrar la pistola! No me había dado cuenta Ahora vamos a comprar El de otro dropper Que nos falta acá Perfecto André Mirá Si nos juntamos Y le vamos a robar a Solo Te chito Dale Vení Ahí voy Voy para tu casa Y le robamos a Solo ¡Te estoy esperando! ¡Para! ¡Para! ¡André! ¡Para! ¡Ayuda! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ayuda! ¡Ah, estás ahí! ¡Tiene una super espadota! ¡Cuidado! ¡Cuidado que tiene una super espadota! ¡Nos estás viniendo a ayudar Solo! ¡Nos estás viniendo a ayudar Solo! ¡Pobrecito! No sé que lo vamos a robar Esperamos a decirle Gracias Solo Ahí está Listo Que piense que somos amigos Ahora Vení Vamos a hacer la vuelta Vamos para atrás de la casa ¡Gracias! ¡No por ahí! ¡No se está siguiendo! ¡No se está siguiendo! ¡Corre! 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 ¿Cuál era la casa de Solo? Esta es la cara derecha, ¿no? Se quedó quieto Sí, no lo sé Se quedó quieto Vení, vení, vení Vení, vení No, no, no Pero vamos como a la joyería Y luego vamos a ir allí a su casa No, no Vamos de una Vamos de una Vení, vení Bueno, vale Vamos a robarle Vamos a robarle No nos está viendo en este momento Ahí está Acordate, igual que tira el arma Así que Ahí Tenemos que subir ¡Ah! Ahí ¿Por qué no puedo subir? ¡Dale! Ahí está Corre, corre Vamos Vamos No sé si nos vio, ¿eh? ¿Qué fue ese ruido? Creo que sí No fue la arma ¡Ahí está aquí, no está aquí! Andate, andate ¿No te dijo nada? Hola Sí, dijo Me estoy parando Me estoy parando Ay, me está persiguiendo Ayuda Vení, vení, vení Vení al otro lado Vení al otro lado ¿Qué es eso? Ya no me alcanza aquí Vení, vamos a matarlo Vamos a matarlo Vení, 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 vení ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me pega? ¿Pero cómo me pega Si te borré lejos? ¿Qué plan fallido? Le robó Le robaste ¡No! Sí, le robó Escafate 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 ¡Ah! Lo agarré 30.000 dólares En tu carota En tu carota ¡Ah! Me fui Yo robé 30.000 dólares De algo que cayó del cielo Y voy a robar hasta solo Así que estamos bien ¿Y ahora? ¡80.000 tengo, André! Tengo 80.000 Yo tengo 64.000 Lo que no sé Cómo se consiguen los cristales todavía Vamos a tener que averiguar eso ¡Robery Poole! ¿Qué es esto? ¡Abrío la cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que robar! ¿Sabés que yo me voy a ir directo para arriba? Sí Pará, 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 pará Vamos, vamos, vamos Lo que pasa es que el techo es muy bajo Y se me acerca mucho a la cámara Y no veo cuando salto Ahí está, ahí está, ahí está Vamos ¡Tatatatatatatata! Ahí está, perfecto ¡Si no me tocó el láser! ¡Qué mentira! Vamos ¡Tatatata! Tengo 30.000 No importa, no importa Porque ahora venimos acá Agarramos esto Vení ¡Dale! ¡Ah! Acá la puerta de acá ¡Listo! La rompí, Andrés 30.000 ¡50.000! ¡Listo! Tengo 50.000 Esto pesa un montón ¡Mal! ¡Ah! Casi me muero No importa Me escapé ¡Me sirve! 150.000 me robé Una locura Esto tiene plata 40 nada más ¡Ah! Mirá, lugar de las armas Dice acá A ver, lo compro ¡Ah! Es un edificio aparte Acá, ¿qué tenemos? Las armas de las paredes Láser con kills NPC 2000 Y 2500 cristales ¡Dale! ¿Por qué con cristales? Mapa ¡No! ¿Qué hice con el mapa? ¡What! Ahí está Ah, mirá Te muestra ¿Dónde están las cosas? El barco pirata ¡Banco abajo del agua! Hay un banco abajo del agua ¡Pré! Hay que ir a robarla solo de vuelta Está robando el banco él Está robando el banco él Podríamos aprovechar y ir a robarle Voy, 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 voy No agarré la pistola, ¿eh? No agarré la pistola, ¿eh? Voy directo Le estoy escapando el piso, ¿eh? Ahí está Perfecto Ahora subimos acá Perfecto Estoy adentro de eso ¡Está solo! ¡Que está acá! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Corre, corre! Me está yendo, me está yendo Pero para, no me puedo escapar Porque me está persiguiendo ¡Me está persiguiendo! ¿Le podré robar así? Dale, ve que me pega ¡Me pega de re lejos! ¡Pero tiene hacks este muchacho! ¡Apareció un camión para robar! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¿Y cómo se roba esto? Ay, no me agarré la pistola No sé qué pegarle ¿Qué hay que hacerle? ¿Cómo lo robo? ¡Tiene cristales adentro! ¿Cómo lo robo? Apareció un... ¡Para, para, para, para! Tenemos que tratar de robar eso ¡Para! ¡Oh! Llegué, le pegué dos disparos Y no le pasó nada Maldito camión No importa Igual lo otro que está buenísimo Para robar es acá Porque venimos y le decimos ¡Ey! ¡Ey! Dame todo, te reventó la cabeza Ahí está, 600, 600, 600 Le pegamos a esto Ahí está, se abre 15.000 dólares Y así es como hacemos 15.000 dólares en un segundo Ahora vamos a gastar el dinero Antes de que lo perdamos ¿Qué más voy a dar para comprar? ¡400.000! Las armas ¿En serio? A ver, pará Vamos a ir arriba Y... No, pará Acá, acá no Vamos a ir arriba Y... Compramos Escopeta Con esto seguro que la puedo robar a solo Mirá ¡Tomó! ¡Pedazo de escopeta! Y me quedan 26.000 Que los puedo gastar en Esto que no sé qué es Me sirve Jetpack con 100 Robux ¿En serio? Fancy cases Que no sé qué son 310.000 Sale todo re caro acá ¡Helicóptero! ¿En serio? Máscara Me sirve ¡Ah! Y para transformarse en policía André Podés ser policía Cuando compras arriba ¡Oh, qué guay! Mal ¡Ah! Mirá, hay un banquero Ahora puedo comprar Hola, señor banquero Eh... ¡Oh, por Dios! Estoy en un Tycoon de robos Por favor, no robes mi banco Solo me contratarán aquí ¿Qué le pasa? Está re loco este señor ¿Qué? ¡Hola, André! ¡Hola! Encima creo que justo Se te buggeó Discord O algo Porque te dejé de escuchar ¿Cómo se roba esto? No sé cómo se roba ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Hola? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! Estoy caminando contra la pared ¡Dale! Te quería escupir Te quería robar Te quería robar No escupir Bueno, escupir también Mejoramos la máquina esta Es que, en verdad Cuesta bastante mejorar las cosas ¡Uy, la lerma! Y vos la lerma no sirve de nada Porque una vez que te roban Ya está Un millón ¿Qué es eso? Un millón Con mucho dinero, ¿no? A ver, ¿puedo pedir el barco? ¡Dale! Sale carísimo también ¿De acá abajo qué hay? Hay agua abajo del agua Quiero ver porque en algún lado En el mapa decía Banco submarino por acá ¡Sí! ¡Hay una cueva! ¡Banco submarino! ¡Ah, ah, ah! ¡Hay un tiburón! Me asusté ¿Y acá cómo se entra? ¿Se puede entrar así de una? ¡Oh, oh! ¡Para! 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 ¿Esto lo puedo agarrar? ¡Ah! ¡Puedo robar hasta 95.000 en el banco submarino, André! ¡Para, para, 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 para! ¡Bien! ¡Bien! ¡Subimos! ¡Bien! ¡Estoy robando el banco! ¡Hola, André! ¡André! ¡Soy como la sirenita! ¿Cómo se va? ¡André! ¡André! ¡Sí! ¡André! Abrí el teleport y elegí el barco Ahí está Robá tres ¡Ya tengo 95.000! Me tengo que escapar nada más ¿Por dónde me escapo? ¿Puedo salir por este lado? ¡No! ¡No puedo salir por este lado! ¡Oh! Hay un tiburón Cuidado cuando vengas que hay un tiburón abajo del agua ¡No! ¡Dale! ¡Me morí! ¡Pero era re difícil salir de ahí! ¡No sabía por dónde salir! Eh... Peluca te robó, André Bueno, no pasa nada Para que ir a la joyería Ahí está Bien Voy ¡Pero dale! ¡Ya se robaron todo! Ah, igual podemos robar arriba ¡Me llevo el diamante gigante! ¿Más 30.000? Eh, pero me desea más 30.000 ahí ¡Ah! El de... No agarraste el diamante gigante, André Me dio 30.000 directo al bolso ¿Me quedé encerrado? Ah, ahí está Ahí está No Se había vuelto a exponer la puerta ¿Qué? ¡50.000 dólares! ¡Vamos! Igual es re poco dinero ¿Viste? Todo lo que sale lo próximo, ¿no? ¿Quién es? Hola Aquí veníamos Para, para No, Rono, la caja esa Vení, 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 vení ¿Cuánta plata tenés? Eh, 55.000 Agárrala Hacele click Hacele click a la caja esa ¿Cuánto te digo? Oh, 30.000 ¿Viste? ¿Viste? Ya sabía Vení, dame un abracito por darte dinero Dame un abracito Bien ¿Qué haces? Pero estáis... ¡Ah! ¡Me sacaste casi toda la vida! Pensé que la querías probar Ah, qué chistosa Qué chistosa que estás hoy, eh Mirá, ¿sabés qué? Voy a comprarme una torreta Arriba del techo de mi Tycoon Y voy a destruirte todo Ah, mirá Podemos mejorar registradoras Pero Es que no sirve nada Mejorar registradoras Es que hoy me das 45, nada más Cámaras de seguridad ¿Y esto? ¡Oh! ¡Wow! ¿Y esto? Ah, la espada roja épica Ok, la espada roja épica Está buena Me sirve La escopeta está buena La pistola también A ver qué más podíamos comprar acá Ah, acá eran cosas carísimas, ¿no? 50.000 45.000 Ah, pero esto lo quería ver Porque el hideout No podés tener un hideout Y un barco Vé, cago en todo ¿Dónde estás, André? Estoy entrando Ah, bueno ¡Sentíte robada! ¡Robada! No me robes Eh, que agarregué No, no, salí Dale No, dispara, relento esto Dale Dale Dale, loco ¿Pero por qué nunca te puedo matar? Nunca Nunca te puedo matar No, por poder Veníamos al barco Que te muestro cómo se roba Bueno, vení Vos seguime, ¿eh? Nos tenemos que tirar acá al agua Y hay que nadar Nadaremos Nadaremos En el bar En el bar Ahí estás conmigo Sí Bueno, ahora hay que bajar por acá Cuidó que cada tanto aparece un tiburón Yo recomendaría por el techo de acá Ahí apareció el tiburón Pará Ahí está Dale, bajemos ahora Ahora Tun, 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 tun A ver si encuentro cómo escaparme Mirá Agarro este Bien Voy pegadito al techo Así no me toca el láser Agarro este Ah, me pegó Voy pegadito al techo Así no me agarra Listo Este Voy Ya tengo 70 mil Agarrate un poco vos también Así estamos los dos con dinero Esto no sé qué es No se puede entrar Y No, solo te robó Solo te robó Ya tengo los 95 mil Cuando tenga los 95 mil Vení a la puerta que vamos a tratar de escapar Que todavía no entendí cómo se escapa ¿Qué es lo que dices? Nadar por el techo para escapar Ok, sería por acá Pero mirá Yo voy por acá ¿Y acá qué hago? Ay, tenés re poca vida Te te robó peluca también ¿Y acá qué hago? ¿Entendés? ¿Acá cómo nos escapamos? No entiendo No puedo teletransportar No, no dejes de teletransportarme Lo pensaron bien los desarrolladores de este juego A ver, pará No puedo salir por Y ya me morí Ven, no puedo robar los 95 mil Yo creo que ya fue suficiente Hasta acá lo vamos a dejar, chicos Espero que les haya gustado un montón Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chao! Go crazy Berserker Chau! 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 Chau!